El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les da un pronóstico activo para esta tarde noche de viernes 4 de noviembre y para el fin de semana. Vea, tenemos a Liza, allá en lo que es el Golfo de México, es una depresión tropical que se localiza en unos 75 kilómetros al oeste de Alvarado, en el estado de Veracruz. El Golfo de México, viaja al noroeste a razón de 7 kilómetros por hora, tiene vientos máximos cerca de su centro de 45 kilómetros por hora y rechas de hasta 65. El sistema sigue aportando mucho menos neumosidad, pero sigue aportando neumosidad a los estados del sureste y la península de Yucatán. Esperamos que en algún punto pueda ocurrir alguna precipitación que pueda llegar a ser de muy fuerte a intensa y ocasionalmente fuerte en lo que es la península de Yucatán. El arribo de humedad, vea usted, sigue llegando humedad hacia los estados de Jalisco, Grima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Bueno, pues tendremos un incremento de neumosidad por la tarde noche y algunas precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas, al igual que en los estados del centro, incluyendo el Valle de México, en donde esperaremos ese tipo de precipitaciones, además que pueden venir a compañías de actividad eléctrica. El frente número 7, sobre lo que es el norte de la República Mexicana, va avanzando lentamente rumbo al Golfo de México y dará lugar a algo de neumosidad con precipitaciones ligeras o moderadas en Coahuila, Nueva York, Tamaulipas, algo de viento, viento que puede alcanzar los 80 kilómetros por hora en los estados del norte y el noreste, con algunos torbellinos en esta región norteña de la República Mexicana, además de que la masa, la gran masa de aire frío que generó al frente número 7, ofrecerá mañana fría, heladas, heladas ligeras en la mayor parte de los estados del norte, así también habrá algunas heladas en el centro del país, pero principalmente en los estados del norte. Para lo que es el sábado y el domingo, seguiremos observando a Lisa Olaiza allá en el Golfo de México, que irá perdiendo intensidad, irá perdiendo su presencia para el Golfo de México, la nubosidad de ustedes sobre el sureste, parte del oriente, el centro y la península de Yucatán, con precipitaciones moderadas a ocasionalmente fuertes. El frente número 7, sobre el noreste del país, también dará origen a algo de nubosidad con precipitaciones moderadas y el viento, el viento que está ofreciéndonos este sistema de hasta 80 kilómetros por hora allá en Coahuila, Nueva York y Tamaulipas. Para la Ciudad de México, sábado 5 de noviembre, la posibilidad de precipitaciones se mantiene todo este fin de semana, el de ligera ocasionalmente moderada, la temperatura mínima por la mañana del sábado de 12 a 14, la máxima de 25 a 27 y el domingo al igual. Cielo medio nublado, anulado por la tarde, noche, precipitaciones de ligeras o moderadas, la mañana fresca de 11 a 13, la máxima de 25 a 27 el domingo aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.